¿Qué es la desinfección de la policía local? Nuestro servicio de ambulancia municipal, Cruz Roja, los empleados municipales y una serie de voluntarios que colabora a diario con el Ayuntamiento de Novelda. También quiero resaltar de forma especial la impagable labor que están realizando nuestros agricultores y cazadores que a diario desinfectan todas las calles de Novelda. Y ya por último, agradecer a las ciudadanas y ciudadanos de Novelda su extraordinario comportamiento en estos días tan duros.